¡Alesmia Borseda! ¡Saluda a Filomena! Chicos, dejen su like Yo cuando mi amiga no me quiere dar un millón de robux Voy a volverme loca Loquísima Es mucho más importante que un novio, nana Mentirosa Mentirosa Dijiste que seríamos BFforevers Y no me quieres dar un millón de robux El engaño, la traición, amiga Oye, mami, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Ay, mami, yo quiero un cuchillo! ¡A mí! ¡Cuchillo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya sé que me gusta, esa canción está mal Pero es que es muy rítmica Me encanta Ideas de outfits para hacer en pareja ¡Uy, me gusta! El juego se llama Pies Clothing Storm Ok, interesante ¡Ay, una margarita! ¡Qué bonita! Y la pareja es una florecita ¡Uy, sí, me gustan mucho! Están tan bonitos Un outfits perfecto para hacerlo con tu bestia ¡Uy! ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¡Cuesta alrededor de 200.000 ramos! ¡Lo robo entonces! ¡Venga aquí que te baneo la cuenta! ¡Corre, corre, corre! No pienso juzgarlo Yo fuera hecho exactamente lo mismo Queda detenida por robar Yo no robe nada Me robó el corazón ¡Qué banana tan romántica! ¡Vamos a patear en mi hotel! ¡A donde vamos! ¡A cualquier pincelada! ¡Quiero pedirte algo! ¿Va a pedirle que sean en Nieves? ¿Qué? ¡Quiero pedirte que... ¿Qué? ¿Qué quieres pedirle? ¡Que en Nieves todo lo que tienes! ¡Ándate a la conciencia! Bueno, ella te robó el corazón Y ahora tú le robas la cartera a ella Me parece justo Ítems gratis Que quizás buscabas En Nars Colors Versión 2023 Me gusta Nars siempre saca cosas Muy, muy lindas Y si son gratis Mejor ¡Ay, enrosadito! ¡Qué coqueto! Lo quiero todo ¡Ay, esto está muy bello! ¡Oh my gosh! Ahora necesito un tutorial De cómo conseguirlo Damas y caballeros Bienvenidos a mi boda Les presento a mi hermosa esposa Llamada Petrasia Hola, yo me llamo Petrasia ¿Qué tal? Bienvenidos Sean bienvenidos a nuestra boda Eh, bueno Yo te quiero mucho, esposito Y espero que duremos Más de dos horas Es que la verdad Somos bien tóxicos Pero nos queremos Nos queremos bastante Sí, sí, bueno Petrasia Ya, ya, ya A silencio Que ya me tengo que ir Me tengo que ir con la otra ¡Adiós! No duraron dos horas Pero sí dos minutos Lo cual es un éxito Considerando que es Roblox ¡Es muchísimo dinero! ¡Listo! Esa es mi cachola ¡Ja, ja! Vámonos de aquí Robación modo Activada Y completada Rápido O descubrirá todo el pastel ¿Tú tampoco has tirado de la cadena? ¿Cómo? Nada, nada Lidia, están huyendo No creo que sea un buen momento Para hacer bromas Vamos, hay que salir de aquí ya Pero ¿Cómo? Vamos papapita Al carro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡rajajaja! ¡Funciona! ¡Pues claro que funciona! Él es un profesional De la robación ¡Ja, ja, ja! Tienes que aprender A confiar en mí La verdad es que Tu inteligencia me sorprende Pues a mí no me sorprende, en cuanto vi esos anteojos y esos ojos supe que era todo un genio No eres la primera que me lo dice Retiro lo que acabo de decir Supongo que plan casi perfecto Alumnos, el día de hoy vamos a aprender a escuchar con los oídos Pero profe, estamos en clase de cocinar comida que se come Es verdad, ahí dice cocinando ¿Quién es la profesora Eka? Mi, pipi Está bien, pues nos callamos Amigo, adivina en qué se parecen la profe y mi abuela La profe y tu abuela, no sé en qué se parecen ¿En qué? ¿En qué estoy enamorado de las dos? ¿What? Profe, hay algo que quiero decirle hace tiempo ¡Se le va a declarar! Si se diera cuenta de lo preciosa que es caería ante sus propias patas y hiondas Alumno me halaga, pero la realidad es que ¡Es calma! ¿Baba? Soy hombre y uso peluca Eso lo vuelve mejor ¿Ok? Traumatizada Bueno, hijo, ya tenés nueva mamá ¿Qué? Vaya, qué suerte ¿Nueva mamá? ¡Uy! Supongo Hola, el día de hoy estoy como una princesa Sí, como la princesa Peach Y acá me encontré a una pobrecita Así que le vamos a ayudar Vamos a darle mucho, mucho dinero Porque eso es millonaria Obvio, millonaria Porque las princesas ya no lloran Las princesas fracturan Digo, facturan Además, acá dice Por favor, dame dinero y le voy a dar Pero algo pasó La pobrecita me dijo que no le dé dinero O sea, que no quiere dinero La princesa le está dando dinero Y ahora no lo quiere Pero qué raro Le di oro, dinero, diamantes Y yo le dije Pero es para ti Para que seas millonaria Y ella me dijo que lo elimine Ay, no Qué mala, doña Yo quería darle dinero Bueno, allá ella Con esa platita Se pudo haber hecho pompis de Kardashian Bueno, está bien Lo voy a eliminar a todo Pero pensándolo bien Ella tiene cara que es millonaria Miren su maquillaje Súper Kardashian ¿Verdad que sí? ¿Y si es una millonaria Fingiendo ser pobre Como experimento social? Uy, eso sí te haría bueno Y por cierto Ya conseguí a mi hombre Me voy a casar con un millonario Está al costado mío Bueno, con tal que no sea la esposa Del millonario con el que te vas a casar Y ella está fingiendo ser pobre Para ver quién eres tú Y conocerte Y después decirte Que ese millonario realmente es su esposo Y que no te cases con él Con tal que no sea eso Todo bien Juegos de animación en Roblox Que quizás andabas buscando Parte 4 Loves me Oh, de florecitas ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere A mí siempre me sale No me quiere Pero pues así es la vida, ¿verdad? Ay, este es de bailecito Me encanta Yo una vez lo jugué Y me quedé hipnotizada en el bailecito Wow Este nunca lo he jugado Pero se ve chido Se llama Haunted Hubs SM64 Ok Uy, este es buenísimo Este se hizo viral en el Tistos Se llama The New Avatar Icons Film Middle East Sí, está bien chévere En ese último se hacen unos videos bien buenos Qué linda noche para ir a caminar sola ¿Segura? Busco es Digo empleada Oh, gracias por aclarar ¿Y a mí qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Como si fuéramos tu doctor o qué? Chamaca grosera ¿Jalas o qué? Bueno De todos modos no tengo dinerito Jalo Que es lo peor que podría pasar, ¿verdad? De hecho muchas cosas Se me acaban de ocurrir Muchas cosas malas Que podrían pasar Cámbiate Bueno, ok Te luce el traje de chacha Ponte a limpiar Ok Trabajando Para hacer dinerito Y pagarnos un spot is de Kardashian Ay, por fin terminé No es cierto Te faltó acá, maldita criata La vieja se tomó en serio lo de esclava, ¿no? Muy mal, señora Es una muy mala jefa Te castigo Ay, no, vieja loca Se merecido ¡Ya se volvió loca! Por eso nunca hay que aceptar empleos de extraños Me encontré esta sucia rata Ey, ey Sin faltas de respeto La rata se bañó hace un mes Así que sucia no está Y le propuse un juego Tiene un minuto para esconderse en cualquier parte del centro Y si yo en 10 minutos o menos no puedo encontrarla La rata se gana ¿Qué? ¿Qué se gana? Cien robos Rosita de Guadalupe Haz lo posible Virgencita Haznos el milagrito Empezamos Ay, qué nervios Seguro acá no me encuentra ese Jamás lo encontrará ahí Se terminó el minuto Rata querida Así que Lista o no Allá voy Que tranquilidad se siente Le pasó por enfrente Y no lo vio Ahí pasó el ciego Conozco tus secretos Rata Acá está Te encontré Ay, no está acá La rata cochina esa Nope No está Vamos más lejos Hola doctor ¿Me puede atender? Es que me le le pacha Uno Ay no Se cerró, se cerró No, abriste rápido Tengo que encontrar a la rata Voy a tener que pagar 100 robos No es para criticar ni nada Pero esos 100 robos Yo creo que ya son de la rata Les tocó una canción que dice así Por eso espera Con la carita en papá Con permiso No lo vio No vio a la rata Le pasó por enfrente otra vez Rápido, rápido, rápido Por favor rata Salí de donde esté Me voy a quedar pobre Y todo Uy Para perrear siempre hay tiempo Prope, puedo ir al baño Tengo diarrea Amigos yo creo que el lugar más grande Que no revisé Es la escuela ¿Será que por fin la encontrará? O sea, digo La rata sí está en la escuela Pero la verá ¿La encontrará? Ate, puto Ratita ¿Acaso andas por acá? Ay, lo escucho Yo también lo escucho Salí de donde esté ratita Estás acá No lo permita mi Guadalupe Haznos el milagrito Guadalupe ¿Dónde anda rata sucia Roñosa anda? Acá está Se quedó sin los 100 robos Está ocupado Decime rata ¿Qué se siente que faltando Literalmente segundos Te quedé sin el premio? Soy tite Sí, tite, muy tite Pobrecita Yunicua vende sus cosas Pa' comprarse un iPhone 14 Mi amor, ¿no has visto Yunicua? No, mi amor Ahorita la iremos a buscar Ya es tarde La Yunicua anda En venta todo En venta todo Quiero mi iPhone 14 Aprovechen, aprovechen Esto se vende por 300 pesos O que sales Vengan, vengan Baratito Que aquí lo que nos hace falta Es dinerito Queremos iPhone 14 Queremos Gucci Prada Luiguitón, Luiguitón ¿Para qué nos va a servir ese dinero Cuando vendamos las cosas? Ese dinero nos va a servir Para comprarnos un iPhone 14 Pro Max Ajá Para ser las más aesthetics del barrio Porque mi papá no me lo quiere comprar Y ya se lo compró a mi mamá Es una injusticia Me parece una falta de respeto Que se lo comprará la mamá Y no a ella Yunicua le voy a ir a decir a tus papás La chismesa Y calva de paso Yunicua porque estás vendiendo tus cosas Estás castigada ¿Atrapada? Yunicua, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno que tengo un robot igualito a mi o la papá Yunicua, voy a llorar amor 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 Sin llorar, Yunicua se fue por tu culpa Porque no le quieres comprar el iPhone 14 ¿Tú qué haces ahí? No me digas que no la atrapaste No mi amor, pero ven a traérmele Tengo miedo a las alturas, ve Ya voy amorcito Si yo fuera Yunicua Me voy a comprar mi iPhone 14 Antes de que me atrapen Porque fugitiva siempre Pero atrapada jamás Consigue ítems gratis en el evento de Twice Vista previa La camisa y la gorra Me gusta mucho Sobre todo la camisa ¿Entramos al juego? Para conseguir la gorra tendremos que jugar las tres salas de escape Entramos al primer edificio y nos dirigimos al primer portal Este nos llevará a la primera sala de escape O lo que sería el primer minijuego En esta sala tendremos que buscar un código el cual está en los relojes Marcan una hora en punto Debes averiguar cuál es el código marcado Está fácil, luego de encontrar la hora en punto Nos teletransporta el juego En la sala 2 veremos que hay unos cuadros con una figura marcada abajo Nuestra misión es buscar las figuras los cuales son animales Debes buscar en cada rincón hasta encontrarlos todos Parece fácil, pero el lugar está grandecito Quizás tome algo de tiempo encontrar todo Pero de que se encuentra, se encuentra En la sala 3 Nuestra misión será abrir un locker Pero este se encuentra cerrado La llave la puedes encontrar en cualquier lugar en la sala Puede ser en el suelo, en una mesa o dentro de las Lockers o en un rincón Van como en niveles El primer minijuego fue bastante fácil El segundo minijuego normal Y este sí se ve un poquito difícil Una vez que tengas la llave Abrirás el locker cerrado con candado Y te darán una luz morada Con eso debemos encontrar un código para abrir la puerta Lo primero que haremos El código lo encontraremos en la pizarra azul Aparece cada segundo Así que debe ser rápido y colocarlo Encontramos la llave Luego abrimos el locker El locker nos va a dar una luz azul Y esa luz azul la colocamos en una pizarra Y esa pizarra nos va a dar un código ¡Facilito! Para conseguir la camisa Tendremos que dirigirnos a una máquina Y gastar mil puntos Los puntos los puedes obtener de dos maneras La primera es pasando las salas de escape O los minijuegos de Adivinar los cuáles son las tribias Ok, solo hay dos formas de conseguir puntos Una es pasándose los minijuegos Y la segunda es respondiendo a una trivia Me parece Luego das los mil puntos Y te van a dar el obsequio ¡Ay, una ardillita! Y obvio, la camisa y la gorra Ey amorcito, todavía no puedes irte En la pantalla te estaré dejando más videitos ¡Ultra, amiga, buenísimas! ¡Adiós! ¿Sabes qué quieres mi amorcito? ¡Dales click! Gracias por ver mi amorcito ¡Te amo! ¡Bye!